Buenos días, Eleni, público de Telediario, feliz miércoles, mitad de semana de precipitaciones, una jornada de inestabilidad. La probabilidad de lluvia, especialmente durante esa semana, muy variable, por eso es importante estar pendiente de todos los detalles. El reporte completo más adelante. En más información, a cuatro meses ya del asesinato de la cantante Irma Lidia en un restaurante de la Colonia del Valle, usted recordará, Bueno, ayer, la historia dio un giro, pues falleció en el reclusario norte Jesús Hernández Alcocer, pareja sentimental y también presunto feminicidad. Tenemos una punta del tiempo, buenos días, feliz miércoles, mitad de semana de inestabilidad, lluvia variable durante la tarde y noche de esta jornada. En diferentes lapsos vamos a apreciar esta precipitación durante la tarde, 21 grados, fresco, mayormente nublado también por la noche, lluvia en lapsos de esta noche, con el cielo nublado a mayormente nublado esperando una temperatura de 16 grados. Está latente el potencial de lluvia, por eso no hay que confiarnos al momento de salir de casa a seguir con mucha precaución. Más información más adelante, aquí en Telediario.